El alcalde prometió que estaría aquí, pero hoy han ocurrido muchas cosas en el municipio y además está afectado de salud, según me dijo, por esa razón mandó a pedir excusas y me solicitó de manera personal que nos pusiéramos de acuerdo aquí entre los comunitarios para definir el terreno donde se tiene proyectado este cementerio. Son nichos que se van a construir, o sea que no es un asunto que se van a enterrar muertos en tierra, valga la redundancia, solicitamos que quienes van a gestionar este terreno para esa obra soliciten también un estudio previo para que no se cometan errores porque tampoco vamos a imponer a la mala el criterio que tenemos que debe ser aquí y la mayoría está de acuerdo que sea aquí. Ahora, si técnicamente no se puede, pues hay otras soluciones aquí mismo cercanas, pero hasta el momento, hasta el momento, entendemos que puede hacerse aquí. Hay una distancia bastante prolongada que permite que el proyecto se haga cumpliendo con las leyes medioambientales. La Galeta, Bajo, el Flaje, la Zanja, Piedra Gorda, Madre Vieja, donde se discutió la comunidad y nosotros como regidores sometimos la aprobación del ayuntamiento, la sala capitular, que fuera aprobada un cementerio aquí en este lugar. En eso estamos reunidos aquí. Los dirigentes de la comunidad, en una administración pasada, nos dieron este lado aquí. Hicimos el cuartel, hicimos el club, se hizo el centro de rehabilitación a drogas. Ahora queremos el cementerio. Yo espero que no se nos niegue eso. Que es un servicio que muchos no lo ven bueno. Nadie se va vivo en esta tierra. Nadie se va vivo. Que no crean ustedes que se van vivos. No vamos muertos todos. Que se entierren con dignidad los muertos en nuestra comunidad. Estamos aquí apoyando la sesión de la Zanja porque vemos que esto es desarrollo para nuestra comunidad, tanto de Flaje, La Galeta, Bajo. Esta zona, toda esta zona, ese desarrollo. Yo creo que ya es tiempo de que esta sesión debe tener un lugar digno para enterrar los muertos. Y sabemos que ya este terreno ha sido dado en aquel tiempo y queremos que se haga en este lugar para el desarrollo y bien de nuestra comunidad. Estamos aquí dándole el apoyo porque en una gestión nosotros nos vio que era muy lindo tener un cementerio cerca de nuestros hogares que para allá vamos todos. Una idea que hay que decirle era de Carlitos, no me la dijo a mí, se la dijo a Santiago y la cual fue sometida en el tiempo mío, cuando era presidente y se fue aprobada. Ahora bien, si de ahí para allá nos donan el terreno, la EGI, con mucho gusto nosotros, porque hay que decirle al pueblo que el terreno es para vos, ¿verdad? No para enterrarlo en la tierra. Yo creo que como dirección del partido estamos de acuerdo en todo lo que sea beneficioso para la comunidad, apoyamos. Eso me hace sentir bien, que traigan cosas buenas para la comunidad de aquí.